Hola, soy Marco, voy a inaugurar este evento, esta sala, la trabamos en una charlita, espero que no sea la última. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que todo el mundo normalmente desconoce, que son los caspes y las agates, estas cosas. Bueno, todo el mundo sabe lo que son, pero es una especie de misterio, ¿no? Bueno, yo he llegado a los caspes, que es una manera un poco rata, porque soy vulcanólogo y caspe y agresos están muy relacionados con los vientos vulcanicos. Y me gustaba mucho mi edad, pero de lo mi edad que se ha dicho todo, ¿no? Entonces me he encontrado con los caspes, nadie se viene a ver, pero vamos a ver, ¿qué hay? Oscar. Venga, miralo todo malamente, Oscar. Ya. Bueno, esta es una agata de la que todo el mundo quiere. Estas son clarísimas, son las agatas mexicanas, y el verdadero misterio de las formaciones de estas cosas está aquí, en la agata. Entonces yo, hay 20.000 teorías sobre la origen de la agata, y yo he tenido un camino un poco raro, y he pasado por los caspes. Entonces yo hablo de caspes, que no tiene nada que ver con esto. Pero de ahí, creo que encontré la clave para explicar la formación de esto.